La pregunta es esta, ¿en qué país se encuentra la sede central de Interpol? Es una organización intergubernamental de policía criminal. ¿En qué país se encuentra la sede de Interpol? Las opciones son A. Francia, B. Estados Unidos, C. Inglaterra y D. Países Bajos. La pregunta de Ricardo Canaletti. Me dice si le repito. Sí, por favor. ¿Dónde queda la sede central de Interpol? Opción A. Francia, opción B. los Estados Unidos, opción C. Inglaterra y opción D. Países Bajos. Marcelo, ¿lo tenés? Sí. ¿Agustín? Sí. Ten vuelta. Bueno, la opción B es Estados Unidos. Y la opción D de Agustín es Países Bajos. Ninguna de las dos es correcta. La opción es A. Francia. Marcelo, ganaste dos millones de pesos. Marcelo. Ganador de los dos millones de pesos. Lo acompaña su pareja Gloria, que debe estar festejando en algún lugar porque no quiere ingresar a... ¡Ah, se quiere! ¡Sí! ¡Dos millones de pesos! ¡Qué linda Gloria! ¡Marcelo! ¡Qué belleza! ¡El amor, la alegría, los millones para Marcelo! ¡Bien fuerte el aplauso para el señor Marcelo Molino! ¡Bien fuerte el aplauso para Walter Nelson! ¡Luciana Salazar! ¡Jason May! Y nuestro invitado, Ricardo Canaletti. ¡Felicitaciones! Marcelo, el fileteador. Gracias. ¡Reartista! Gloria, que decía, no entro, no entro, pero por suerte está acá. Muchas gracias. Que se lo va a perder. Celebrar con la gente que uno quiere las cosas lindas de la vida. Mirá que hay difíciles en la vida, ¿eh? Hay difíciles en la vida. Y uno se va a andar perdiendo las buenas por una cosa, por la otra. Que es fantástico que estén los dos. Que hayas ganado, Marcelo. ¿Volvés por los cuatro millones? Vuelvo, vuelvo. ¡Vuelve! Entonces, ¡chao! ¡Chao!